Y en este nuevo resumen de hoy, ¿por qué Leo Messi viajó con su familia a Arabia Saudita? El plan que habría detrás de esto. El Barcelona, por las dudas, busca una alternativa. Si no llega Lionel, México critica sutilmente a Argentina. Garnacho sería viral por todo esto. Lo más destacado de la Liga Profesional, la previa de Libertadores, todas las repercusiones del día y mucho más. Buen día para todos, feliz día del trabajador, para todos los trabajadores de esta gran comunidad. Espero que hayan pasado un lindo día, que hayan descansado. Y como más importante para mí, espero que se hayan sentido valorados en su profesión, en su sueño. La verdad, en estos cinco años de resúmenes, siempre digo lo mismo. Y es un privilegio, es un regalo a veces tener trabajo. Y bueno, espero que la profesión que hayas elegido, a veces el pasatiempo, o lo que estés haciendo, sea lo que más te gusta. O aunque sea, sea el camino para llegar a tu objetivo. Solamente te quería felicitar. Y ya que estamos, meter la intro acá de este nuevo resumen, en donde vamos a disfrutar todo lo que pasó en Europa, en el fútbol argentino, con las mejores noticias, curiosidades, goles, resultados, y alguna que otra polémica. Mi nombre es Joaco, gracias por bancar todos los días los resúmenes, por dejar tu me gusta, por compartir los videos con tus amigos, y sobre todo, a los nuevos que se siguen suscribiendo. Y vamos ahora a arrancar esta nueva semana, con este gran resumen de hoy. Y esta nueva semana la abrimos justamente con Alejandro Garnacho, que después de sus intentos fallidos por jugar con Argentina, consiguió, aunque sea, esa importante renovación del contrato, que le agradeció al club, y sorpresivamente al Licha Martínez, al considerarlo como su segundo padre. La verdad, el primer día que entré al vestuario me han tratado como uno más. Al final soy el más joven del vestuario, y jugadores como Lisandro Martínez, yo le digo aquí que es como mi padre, me trata como mi padre. Cuando me tiene que regañar, me regaña, cuando lo hago bien, me lo dice. Siempre me intenta ayudar en todo. Y con estos elogios virales, el bichito decidió festejar la renovación el fin de semana. Los invitados, familiares y amigos fueron para celebrar el crecimiento de una joya que tendría una sorpresa, porque les confesaría a todos los presentes que iba a ser papá con su pareja de toda la vida, anunciando con esta piñata que esperaba a un nene pintando de azul el ambiente, como cuando te toca un toti, una carta destacada de FIFA. Y con esta emocionante noticia, desde sus redes sociales la joya de 18 años anunciaría que iba a llamarse Enzo, un hombre muy identificado con River, que generó la locura de los hinchas del millonario, que tomaron esto como un guiño del legado de Enzo Francesco, Lienzo Pérez, Enzo Fernández y ahora Enzo Díaz. Aunque como contamos en los resúmenes de hace unos meses, la familia argentina de Garnacho se inclinaba más por boca. Aún así, habría gran ilusión de los fanáticos de River por verlo a Enzo Garnacho con sus colores en 2040. Igual de broma sobre Enzo, el del Chelsea, después de toda la crisis que vimos en el resumen de ayer, hoy lo tendría como protagonista, pero por sus clases de inglés. Y de este momento muy compartido, según Fabrizio Romano, esta semana el club podría terminar de cerrar los detalles con Pochettino para confirmarlo como nuevo DT. Otra afirmación llegaba desde España porque Ancelotti daría una conferencia de prensa en la que haría oficial la información que revelamos ayer sobre Nico Paz, comentando que pronto estará en el primer equipo tras la negativa que recibió para jugar con Argentina. Pero a la par, el técnico italiano confesó que el Madrid ya está buscando un nuevo 9 que lidere el proyecto, pero para el próximo año. Yo creo que en el proyecto futuro del club va a ser fichar un 9 porque Karim tiene su edad en este momento. Hasta que Karim está en esta condición, no pensamos en esto. ¿Y se cumplirá con esto la teoría de que en 2024 buscarían a Haaland? ¿O vos pensás que necesitan otro tipo de 9? ¿Quién sería el mejor para liderar el ataque del Madrid del futuro? Y en medio, Nahuel Molina volvía a marcar con el Atlético Madrid para estar a solo dos triunfos de clasificar a la próxima Champions. Las repercusiones de la jornada terminaban en París, que en el resumen de ayer caería increíblemente 3 a 1 con el Lorien de local. Para el diario L'Equipe, Soler fue el peor calificado con un 2. Seguido aparece Messi con un 3 al nivel de Vitinha, Berratti y Bernat. La particularidad es que Hakimi no tuvo nota al no llegar a los 30 minutos para ser analizado por su excursión a los 20 minutos. Una roja que haría enojar mucho al DT Galtier, que disparó fuerte contra el marroquí. Pero también con el resto de jugadores. Después de esta actuación, no creo que haya un solo jugador que pueda decir yo hice mi partido. Tienen que hacer más cuando tienen supuestamente la ambición de ser campeones de liga. Individualmente tenemos demasiados jugadores que están muy por debajo de su nivel. Este 2023 está siendo muy, pero muy regular. Hay una fuerte decepción. Y lo de Hakimi yo no lo entiendo. Estuvo nervioso en la semana. No sé qué le pasó en la cancha. Perdón por la palabra, pero su expulsión fue una estupidez. Ahora no nos queda más que ganar y el margen de error está cada vez más chico. Y con estas fuertes críticas, por ahora el París sigue líder. Pero con solo 5 puntos más que su escolta en Marsella, quedan solo 5 fechas con 15 puntos en juego. Al París le quedan 4 rivales que están peleando por el descenso. Y el Clemort que está día salvado. Pero no pelea igual por nada. Mientras que al Marsella le tocan los duros Lenz y Lille que pelean por puestos de Europa. Y después 2 que pelean por no descender. Y el Rangers ya descendido. ¿Y vos crees que el París podría perder esta liga? ¿O lo ves imposible? Igual sacando este temor Galtier, le volvería a dar 2 días libres a alguno de sus jugadores. En donde destacaría Messi por viajar otra vez. Pero ahora sorpresivamente Arabia Saudita, el país con el que su papá firmó un acuerdo para que sea embajador del turismo. Un rol en donde Leo cobra un millonario sueldo por compartir en sus redes sociales paisajes y atracciones de Arabia. Teniendo la obligación de viajar, aunque sea una vez por año al país, para sacarse fotos realizando actividades que puedan incentivar a que otras personas viajen para conocer el país. Activando como forma de publicidad a todo el turismo. Aunque este acuerdo no sería solo turístico. Ya que el gobierno de Arabia Saudita tiene un plan a largo plazo con el sueño de organizar el Mundial 2030 para crecer en el prestigio y reputación del país. Para esto ayudó al Al Nasser a traer a Cristiano para potenciar la liga. Y en simultáneo firmó el año pasado este acuerdo de publicidad. Con un Leo, al que ahora quieren convencer para que jueguen el alquilal. El objetivo de Arabia Saudita sería tener a los dos jugadores que más ganaron balones de oro en el fútbol. Para explotar la exposición del torneo, los estadios y sobre todo la cultura del país. Con ese deseo de mostrar a Arabia como una potencia mundial ante el resto del mundo. Desde el gobierno entienden que organizar un Mundial sería el paso final para ganarse el respeto del resto de la población. Buscando ser más importante en el mapa. Un ambicioso proyecto que va en marcha. La idea de este viaje sería mostrarle a Leo y su familia otro lado de Arabia. Presentándole el país más como una opción para vivir y establecer su rutina. Dándole a conocer más de su cultura, su seguridad, educación, los lujos y privilegios del día a día. Junto a nuevos atractivos para grandes y chicos. Intentando seducir que la calidad de la familia de Messi mejorará notablemente en Arabia si ficha por el alquilar. Recordemos que el club rival de Cristiano ya le presentó una oferta formal a Leo para jugar durante dos años con un contrato de 400 millones de euros por temporada. Una fortuna nunca antes pagada a un deportista en la historia. Y con todo este plan, lo primero que haría Messi sería compartir una publicación elogiando a la naturaleza del país. Sorprendiéndose por esta parte que no conocía de Arabia. Algo que no le gustaría a la distancia nada al PSG. Ni mucho menos al Barcelona. Que sigue charlando con la liga para intentar recibir la habilitación del fair play financiero. Por ahora informan que Tebas notó varias metas imposibles en el plan del Barcelona por anotar a Leo. Viendo difícil que puedan vender los cinco jugadores que ya le dieron la negativa de salir al Barça. En el resumen del sábado. La Porta sigue trabajando con su equipo buscando alternativas para bajar costos y hacer lo posible. Aunque por el momento informan que está todo trabado por las exigencias de la liga. Vimos hace unos resúmenes que el Barça tiene un tiempo límite hasta mediados de mayo para resolver todo esto. En caso que no se pueda, el encargado de fichajes del club le comunicó a La Porta que ya estuvo buscando alternativas teniendo un plan B para mejorar el juego de Xavi. Si es que Messi no puede llegar, el sorpresivo nombre sería el del español, Gabri Veiga. Una de las grandes revelaciones de la liga que en su primera temporada como titular viene deslumbrando a su Celta de Vigo y a todo el fútbol de España. Que fecha a fecha destaca el talento de este volante creativo de 20 años, que puede jugar como doble 5, enganche, extremo por la derecha y hasta de falso 9. Aprovechando su técnica pegada, explosión, gambeta y visión de juego. Una de las grandes promesas del club que le puso una cláusula de solo 40 millones. Un precio que ya sondea el Liverpool, United, City, Bayern y en España, el Real y ahora el Barça. Que si no logra conseguir destrabar los montos para inscribir a Messi, haría un esfuerzo por esta joya del futuro que lleva 9 goles y 4 asistencias en 29 partidos. En las que como vemos, generó muchos más pases de gol que no pudieron definir sus compañeros. Y leyendo a los hinchas del Barça, hay incluso algunos que prefieren a Veiga por delante de Leo, al considerar que pensando a futuro, es mejor una década con esta joya española antes que uno o dos años, si llega Messi. Vamos a estar atentos, somos testigos de que Leo y su familia quieren regresar a Barcelona como prioridad, que por su lado también lo necesita para potenciar su imagen. Se vienen semanas claves, en las que tengo también la impresión de que van a aparecer nuevos clubes europeos sondeando la chance de ficharlo. ¿Llegará la oferta que esperamos de la Premier? ¿Vos qué pensás que pasará con Leo? ¿Crees que será seducido por Arabia? ¿O pensás que no hay chances de que llegue al Alquilal? ¿Volverá entonces al Barça? ¿O crees que aparecerá otro club europeo? ¿A dónde te gustaría verlo si no es en el Barcelona o PSG? Y mientras aprovechas estos segundos para escribir lo que pensás en la caja de comentarios, o si no para suscribirte y ayudarnos con tu me gusta al video a llegar a los 2.500 likes en el resumen, habría debate en México porque Bora y Lutinovic, el DT de la selección del 86, confesó que si en ese mundial había Bar, eran campeones del mundo. Si hubiera un Bar, el México sale campeón del 86. Unas palabras que armaron el debate fuerte en México al sentirse robado en esos cuartos de final por Alemania, al rival al que le hicieron un gol en los minutos finales que fue anulado por un supuesto empujón previo, que en México siguen defendiendo que fue inexistente, que terminó dejando todo igualado 0 a 0, definiéndose en unos penales en los que ganaría Alemania, que después en semis derrotó a Francia, y en la final perdió con la Argentina de Maradona. Los hinchas mexicanos empezaron a opinar que si existía Bar, iban a ganarle a Alemania y después fácilmente a Francia, creyendo que en la final Argentina no iba a estar al tener que haberle anulado la mano de Dios de Maradona ante Inglaterra. Unas teorías que causarían las miles de burlas y memes de los hinchas argentinos que trataron de llorones a los mexicanos, opinando que Argentina fue ampliamente superior en el 86, al no haber perdido ningún partido teniendo encima al mejor Diego. ¿Y vos qué opinás? ¿Qué habría pasado si en el Mundial 86 había Bar? ¿Y qué le responderías a las críticas de los mexicanos? Y con estas palabras, otro que sería criticado fue Sampaoli, que volvería a perder con el Flamengo, ahora 3 a 2 ante el Botafogo, que se rió de cómo el DT implementó que su arquero sea su primer central para la subida del equipo. ¿Y cómo le irá al Mengao ahora ante Racing el jueves, no? Y al que no le iría muy bien fue a Chilabert, el ex arquero paraguayo que en estas elecciones solo recibió el 0,8% de los votos en su sueño por ser el presidente de Paraguay, que quedaría en la nada. A pesar de ese apoyo de 24.000 personas, igual más grave fue lo que pasó en Argentina con el Pulga Rodríguez, el querido jugador que en Tucumán sufría con su camioneta que perdió el control y terminó volcando. Un accidente que lo dejó en terapia intensiva por el fuerte golpe que sufrió en su cabeza, producto del impacto que le generó fracturas en los pómulos de la cara y una amnesia temporal, pero también sufrió un golpe en el pecho que le dejó un aire entre los pulmones y el corazón. Su estado de salud es reservado, pero según el director del hospital está estable y fuera de peligro. Hoy el Pulga despertó, pero no se acordaba nada de lo que pasó el domingo por esta amnesia. Sigue en terapia intensiva para tener un mayor control sobre el avance del minuto a minuto, pero por lo que fui leyendo, tenemos la esperanza que el Pulga va a poder volver a ser felices a los hinchas con la pelota. Igual, en medio de los mensajes de cariño de los clubes y fanáticos, abrió otro problema en Tucumán porque el ex jugador Matías García denunció al tesorero del DECA de haberlo echado del estadio el día del partido entre Atlético y River, generando críticas hacia el club que harían enojar a los dirigentes que publicarían un fuerte comunicado compartiendo que lo echaron porque terminado el partido, cuando se fueron los jugadores, se había encerrado en el vestuario para tomar alcohol con un hombre, una mujer y algunos utileros del equipo, publicando a la par todas estas imágenes sacadas de la cámara de seguridad en donde se vería que es verdad y cómo seguirá todo este conflicto. Por lo pronto nosotros seguimos con nuestra fecha 14 de la Liga Profesional que cerraba con problemas para Unión, que tuvo que suspender su partido contra Lanús porque por los fuertes vientos se dañaron algunas canaletas y reparaciones que estaban haciendo en el estadio, tomando la decisión de no jugar hasta no poder garantizarle la seguridad a los hinchas. Una medida que se daba en paralelo defensa vencía 2 a 0 a Colón gracias a Togni, el autor de un doblete con su olfato goleador y sobre todo con su tremenda pegada con la que sacó este tremendo golazo de tiro libre. Una alegría que volvió a respirar Independiente que después de 12 partidos volvería a ganar gracias a dos manos en el área de Belgrano que le dieron dos penales que Cauterucho no desperdiciaría para encontrar un firme 2 a 0 que podría incluso haber sido más amplio si definían algunas buenas chances creadas por la idea de Cielinski. Aún así del lado del pirata Vegetti se iría muy enojado al sentirse perjudicado por el árbitro perdiendo su racha de 4 victorias seguidas. Pasó algo que ya sabíamos que iba a pasar entonces son cosas que no sorprenden creo que ya estuvo mal la designación creo que había estado en el bar en el quilombo con Racing del penal y hoy mandarlo acá fue un error. Pero bueno ya está partido que lo tuviésemos que ganar tranquilamente porque somos más equipo que ellos no necesitamos que nos den ningún que otro penal así que nada, seguir trabajando con tranquilidad y pensar en todo lo que viene. ¿Y para vos estuvieron bien cobradas estas manos? ¿Qué pensás de las palabras del goleador de Belgrano? Y en paralelo a esto estaban las palabras de Maratea y el organizador de la colecta de los hinchas que estuvo presente en el estadio. No puedo creer esta victoria guacho qué buena noche, qué buena noche acá. ¿Ustedes se dan cuenta que cambió la energía? ¿Se dan cuenta que lo sienten? ¿Pueden sentir que se acabó la mala racha? ¿La mala leche boludo? De acá en adelante el rojo se da para arriba adentro de la cancha afuera también yo obviamente estoy hablando sobre todo de él afuera de la cancha y el objetivo de todos los hinchas boludo de sacar su club adelante y pagar esta deuda enorme que ya saben boludo. Y con estas palabras en sus redes los fanáticos valoraron su trabajo con el club creyendo que con él va a cambiar todo. Y vos qué le dirías a Santi Maratea y crees que podrán llegar a los 20 millones de dólares actualmente van casi 600 millones de pesos conseguirán su objetivo por ahora el que haría su trabajo fue Talleres que encontraría una tremenda victoria ante Rosario Central que sería sorprendido a los 53 segundos por esta pelota parada reventada por Santos y aunque al final del primer tiempo Coyote Rodríguez se pondría el traje de Malcorra para meter este tremendo golazo de tiro libre para empatar en la segunda parte Michael Santos volvería a brillar inventándose el solo este golazo en donde giró metido enganche para sacarse la marca y sacó un misil de su botín en uno de los mejores goles de la fecha que no haría más que inflar al 9 más infravalorado del torneo que cerraría su hat-trick agarrando el pase de Valoyes para marcar su octavo tanto estando a 1 de Retegui ayudando con este 3-1 a que la T escale en la tabla y se instale en el cuarto lugar a 10 puntos de River y 4 de un San Lorenzo que se sentiría perjudicado por el gol que le anularon ante Vélez que hoy por cierto Beligoy el director de árbitros confesaría que fue correcta la decisión de no cobrárselo al creer también que había falta previa algo que haría enojar a los hinchas del ciclón aunque también Beligoy prefería no hablar sobre la falta de barco que hizo enojar en el resumen de ayer a los fanáticos de Racing y hasta los de River que de cara al superclásico temen que los puedan perjudicar vamos a esperar al árbitro elegido para empezar a meternos en el tema arbitral pero antes que eso había jornada de libertadores porque mañana River va a jugar en Brasil contra un Fluminense que según los hinchas del Flu está dos goles arriba que el millonario que presentó su lista de convocados sin Pablo Díaz por lesión y Enzo Díaz por su expulsión por ahora de Michelli buscará frenar el envión del equipo de Germán Cano y Marcelo con Armani en la defensa Herrera Pires, Mamana y Casco en el medio Enzo Pérez, Aliendro, Nacho y De La Cruz y arriba Barco y Beltrán y para nuestros amigos de Master B365 nuestra casa de apuestas de confianza el favorito a ganar es el Fluminense en donde por ejemplo si pagas mil pesos a que gana cobrarías 2.140 pero si para vos River empata o gana poniendo mil ganarías 3.400 pesos argentinos y vos ¿qué crees que pasará? ¿cuánto saldrá este partidazo? y si te sentís confiado abajo en la descripción te dejo el link para que te registres y te puedas comunicar con el servicio de atención que te guiará para hacer tus depósitos para este partido o el resto de la jornada de Libertadores y Sudamericana así que no pierdas más tiempo registrate y comienza a ganar con Master B365 la casa que siempre nos paga más en una jornada en la que Boca no descansó en el Día del Trabajador les quiero decir a todos un feliz día acá nosotros seguimos trabajando con toda la gente del club disfruten este día de descanso mi familia que también son trabajadores felicidades para todos así que disfruten abrazo preparándose con todo para su partido del miércoles ante Colo Colo teniendo la buena noticia de que Marcos Rojo ya pudo correr con el plantel y como más próximo que Langoni ya se entrenó a la par de un grupo con el deseo de estar convocado para viajar a Chile y después para el Superclásico aún así la mala del día fue la dura lesión para Sensi el segundo juvenil que subió al mirón para el primer equipo que se fracturó la tibia una segunda baja fuerte tras la ruptura del tendón de Aquiles del hijo de Cata Díaz la semana pasada y deseándoles una buena recuperación en medio de la última práctica del DT para definir sus esquemas que detallaremos mañana habría novedades políticas en boca porque a 7 meses de las elecciones el histórico defensor del flaco Schiavi se sumó a la lista de Ibarra el candidato opositor de Riquelme que ya pegó sus primeros afiches en la boca recibiendo igual la negativa de muchos hinchas y le agregaron algunos carteles como vimos en el resumen de ayer Román cree que por todo lo que hizo en estos últimos 3 años tiene motivos de sobra para seguir en el cargo por 4 años más y vos que pensás votarías a Román en las próximas elecciones o por quien irías que fue lo mejor y lo peor que hizo Riquelme en este ciclo y como lo ves a boca para enfrentar al Colo Colo ¿le tenés fe?